muy buenas tardes y les traigo el último vídeo de hoy este es un 2018 hyundai ascent 2000 bueno vamos a iniciar este es un 2018 hyundai ascent 2018 hyundai ascent aquí como ven tiene la entrada del usb para tocar su música y media y el cable de la auxiliar está al frente de la palanca y pues también si quiere hacer alguna conexión con lo que es el bluetooth tenemos es muy fácil vamos a hacer si está en radio vamos a hacer en será vamos a buscar donde dice bluetooth en bluetooth un clic le ponemos en bluetooth conexión conexiones en conexiones de ahí buscamos adherir verdad new turn bluetooth on from your device in order to search on your device select the name that matches vehicle name on the screen una vez que prenda el bluetooth en su teléfono le va a aparecer este así ascent y hace la conexión verdad como ven están los pasos bluetooth on scan vehículo le va a aparecer así ascent y ese va a ser el código para entrar a tocar pues su música todo lo que usted necesite hacer aquí verdad bueno ahí está como ven vamos a continuar yo le traigo en vamos a cancelar todo esto vamos a hacer en serap tenemos para cambiar lo que es en la fecha cambiar la hora también vamos a ajustar aquí la hora en set time que son las cuatro tienen las horas los minutos a mpm verdad y nos vamos para atrás vamos donde dice set the day aquí está el mes de octubre 6 día año 2021 quiere cambiarlo hacia arriba hacia abajo es muy fácil lo hace salimos si usted tiene el formato de son las 4 53 si está en el 24 horas le va a salir 16 con 53 verdad si lo ponen 12 le sale las 4 53 p.m de acuerdo salimos de aquí y bueno ahí están algunos datos espero que les sirvan nos vemos en otro vídeo y también si usted tiene problemas con la luz de la pantalla como ve aquí aquí tiene este botón que le va a ayudar a incrementar incrementar la luz aquí verdad aquí está este botón citó es el que le ayuda a incrementar la luz solamente aquí espero que les sirva este vídeo nos vemos en otro hasta la próxima y gracias por inscribirse a mi canal